saludos espero se encuentren muy bien amigos aquí un break del trabajo que el lindo día ha sido aquí en el sur de california muy fresco es lo bueno de sur de california que tiene un clima precioso le envío un abrazo a todos ustedes una bienvenida cada uno de ustedes un carroso abrazo deseándoles siempre lo mejor y como siempre vamos a hacer lógica quiero darte la bienvenida rubén gallegos valente quitar te quiero que todos se encuentren y se siente muy bien acá voy a hablar de un tema que pues ya lo busca siempre entramos en diferentes puntos de vista diferentes ángulos en el día de hoy quiero hablar y pensar y analizar seguimos con la cuestión de la religión seguimos con la cuestión de confrontar mire aquí hemos tenido en el mundo entero todo tipo de personas hemos tenido dos mil años de dominio total por medio de las religiones hola cómo estás o si pero te encuentres bien hemos sido conquistados y engañados seducidos violados nos han matado que no nos han hecho durante dos mil años la religión no puedo creer que hay cristianos que no pueden admitir que los evangélicos no pueden creer que no sepan hasta estas alturas verdad que las denominaciones que se encuentran allá afuera que son miles y miles vienen del catolicismo vienen de la iglesia que se le llamaba en aquel entonces la religión universal católica entonces mire si usted va a venir a este canal no vamos a hablar de carros de carrera no vamos a hablar de luchas no vamos a hablar vamos a hablar de cuestiones de religión porque ese es el tema que yo domino y también me gusta mucho la historia y otras cosas más y quiero darle la bienvenida a muchos de ustedes porque yo sé que en veces yo combato contra esas personas groseras que vienen acá y dicen y ponen pero aquí también tenemos personas muy inteligentes es un gran privilegio ver a personas que se ilustran ver a personas que no se tragan los cuentos ver personas que no son persuadidas por el sensacionalismo pero también venimos a hacer nosotros lógica si muchos allá afuera hablan de la lógica de la lógica y son más pendejos que nunca eso lo peor de todo yo no estoy aquí para hacer a nadie sentir mal pero si tú vas a venir a este canal vamos a juzgar las cosas tal y como son que jania sensacionalista que jania lo que quiere son ratings que jania lo que quiere es que el youtube le pague nada que ver yo estoy aquí porque tengo necesidad de compartir lo que yo investigo y también tengo una gran necesidad de aprender de aquellos que también se ilustran y leen yo no estoy simplemente aquí para ser pastora para ser apóstola o para ser doctora en divinidades imagínese usted que perra no pero bueno en fin yo no estoy aquí por eso yo estoy aquí porque yo creo que ha llegado un momento en que la humanidad está despertando y que estamos si se puede decir unificándonos en diferentes tipos de pensamiento pero acuérdese es un trabajo de sombra que estamos haciendo si es un trabajo que requiere un una labor interna para el bien colectivo entonces esto yo lo disfruto porque usted sabe que nosotros los seres humanos somos seres sociales somos seres que nos gusta compartir verdad pero bueno aquí no se ofenda porque muchos de ustedes van a venir diciendo que salieron de la religión y están hundidos en la religión y no lo saben yo misma considero que estoy saliendo aún de la religión que hay muchos conceptos en los cuales yo necesito desprogramarme para poder permitir que este conocimiento me rodee y me llene y me sature creo que estamos en ese mismo nivel muchos de nosotros acá y yo me siento inmensamente agradecida y privilegiada que tú estés aquí en esta plática en esta conversación donde vamos a compartir varias cosas mientras estoy hablando muchos de ustedes están escribiendo muchas cosas pero quiero que hagamos lógica hoy lo que quiero tocar en este preciso vídeo es el error de la religión vean estas personas se congregan los domingos todos los domingos no fallan ellos tienen que estar ahí como que fuera una especie de si se si usted es inteligente usted se da cuenta que es una especie de esclavitud donde se le sirve a una entidad oscura lo que fuera no estoy aquí muchos dicen ahí en las iglesias yo estoy aquí porque quiero sentir la presencia de dios desde cuando dios se siente desde cuando dios es una emoción un sentimiento nada que ver ese es otro ese es otro que nos implantó el alma el alma no es el espíritu ponga cuidado lo que le estoy diciendo escuche lo que le estoy diciendo el alma es nuestro adversario por eso yo le puedo decir plenamente usted que tenemos al diablo en la piel porque el alma está ahí para es como un espejismo es como un grillete estas entidades estos jehovás este tercio caído que decidió separarse del amor no tienen un cuerpo o no tienen espíritu que es lo que nosotros tenemos que es algo etéreo invisible y real porque lo invisible lo real fue primero antes de la materia un perfecto ejemplo es que yo le puedo dar a usted en cuanto a esto es que cuando usted ve este carro este carro es materia siente alguien lo pensó fue invisible fue una idea alguien lo programó alguien lo pensó alguien pero fue invisible luego de pasar este proceso se convierte en algo sólido ya entonces es un perfecto ejemplo para decirle usted que antes de lo físico antes de lo que es material existía pero existía de una forma invisible entonces porque le digo yo esto porque los religiosos todavía siguen son atorados en dos mil años atrás si usted se fija bien la biblia los mandamientos los diez mandamientos y si usted ha analizado y ha leído los 613 mandamientos de moisés son para gente que todavía practicaban cosas primitivas como el bestialismo esos mandamientos eran para gente que no tenía la menor idea que es incorrecto acostarse con la mamá o con el papá o con los hermanos gente que practicaban el incesto y lo peor de todo es que el pentateuco el nuevo testamento y todo esto no tiene nada que ver con los gentiles sin embargo los gentiles mezclan porque como necesitan diezmos y ofrendas vamos a agarrar este conocimiento y lucir como que somos bien chingones no sabemos de todo en la madre yo soy tu pastor y tú te abajas y todos tienen que sentirse superior tener un nombre sí y sentirse que son pastores o algo porque de alguna forma u otra pues son algún pobre diablo por allá que se siente solo y necesita pues a quitarse ese sentimiento de soledad y que no vale nada poniéndose un nombre como pastor, líder, religioso, profeta, evangelista y todas estas cosas yo soy, yo soy, yo soy pero no saben que el origen es no ser, no ser, no ser por eso es que damos una rueda toda la creación está alfa y omega tiene principio y fin tiene una línea de tiempo y los religiosos no pueden entender eso porque lo increíble de todo esto es que las cosas del espíritu no existe una tecnología para poder ponerla en palabras, para poder explicar esto la única manera que nosotros podemos en realidad entrar en un contacto con el espíritu, con el yo verdadero con el origen de donde nosotros venimos es por medio de experimentar la vida yo le decía a varias personas que el cristianismo lo que hace es una es promover una idea escapista, irresponsable de buscar a una entidad fuera y esos son los dioses y eso lo pusieron los dioses son los dioses y esto sin incluir la biblia hablemos de los comienzos de la humanidad en la tierra de las cinco humanidades siempre ha existido una exigencia por parte de entidades a crear templos a tener biblias a tener algún récord algún tipo de mandamiento donde la gente tiene que guiarse entonces la iglesia hoy en día la religión hoy en día no tiene explicación para esto no hay tecnología en la tierra para esto las únicas personas que pueden manejar todos estos misterios y todo esto somos nosotros porque nosotros evidentemente estamos aquí como seres espirituales teniendo una experiencia humana pero ninguno de estos líderes religiosos te pueden decir eso porque lo que ellos están enseñando son cosas del pasado de hace dos mil años no tienen lo que se le puede llamar la interpretación actual del texto es más nosotros no debemos depender solo de textos porque el texto es alterable nosotros nos tenemos y debemos que depender del espíritu no de profecías de extraterrestres no de las pleyades no de todo ese cuento todo esto es un atraco nosotros tenemos que indagar dentro porque hemos vivido muchas vidas hemos reencarnado muchos en el mismo cuerpo otros en diferentes cuerpos esto es interesantísimo ¿por qué? porque la religión no quiere que tú sepas eso es más tan grave es el asunto con los religiosos tan arcaicos que están tan lentos como caracoles o babosas ¿sí? están que los religiosos que los que crearon la Biblia que los que crearon el sistema jerárquico ¿sí? extrayeron todo ese conocimiento de las escrituras y de todo porque no querían que nosotros tuviéramos acceso a ese conocimiento ahora yo le voy a retar a usted con un pensamiento ¿qué le dice a usted? después de tantas reencarnaciones que hemos vivido que hemos sufrido tantas experiencias tanto que memoria que hemos recolectado por medio del alma porque el alma también sirve para esas memorias y sentimientos pasados porque cada vida nosotros colectamos sabiduría conocimiento todo tipo de emociones y muchas cosas entonces ¿qué le dice a usted que usted no fue una de esas personas en el pasado que escribió uno de los libros o uno de ese material o récord bíblico y que luego los concilios de los élites alteraron ese conocimiento yo le vengo a decir a usted que en la Biblia a nosotros nos resuena mucho porque yo estoy consciente que en algún determinado tiempo nosotros tuvimos que ver con todo eso entonces cuando lo comenzamos a leer sirve como recordatorio para nosotros como una pista que nosotros dejamos ahí para que en otras vidas recordáramos lo que estamos hablando hoy tú y yo esto no lo puede entender la gran mayoría de los religiosos por eso es que ellos necesitan que se les esté diciendo cómo tienen que vivir cómo comer cómo tener sexo con quién tener sexo cómo hacer la vida espiritual supuestamente y ellos dan sus propias definiciones de lo que es la vida espiritual para mí la religión es para aquellos seres que son mezclas entre humanos o humanidades y seres caídos a lo cual nosotros podemos llamarle ángeles entidades demonios dioses póngale como quiera yo quiero que usted sea consciente hoy y esto ningún pastor te lo va a explicar si nosotros somos un remanente no porque Dios sea selectivo no porque nuestro origen sea selectivo no porque hay unos mejores que otros o superiores que otros no lo que sucede es que durante tantas edades hay unos han plantado cinco humanidades en la tierra y se han mezclado estos entidades tratando de buscar un cuerpo como el cuerpo que ellos solían tener cuando estaban en el amor la creación esta creación caída y lo que los dioses han intentado hacer es rebasarnos a nosotros que somos Dios es tratar de enjaularnos engañarnos tenernos dormidos que nosotros éramos todopoderosos y sabíamos todo porque nos dejamos engatusar bueno ahí hubo un trabajo de colaboración fue un tercio que se demoró para hacer caer al ser de luz eso yo lo lo creo fielmente pero acuérdese que uno de los problemas que nosotros encaramos es el hecho que la religión no tiene respuestas para esto lo peor de todo es que todavía a este nivel estamos peleando por si es cierto que los diezmos son de Dios o no son de Dios interesante que no se pelean por darle alimentos a los pobres por ayudar a la gente que está en el terremoto en Haití ahí anda un payaso Gabino Ramos saca la bazooka Ramos saca la bazooka y ahí anda papa papa pero no hace ni mierda por Haití entonces de que me sirve a mi la religión la religión es para los hijos de Caín para las mezclas de los dioses para aquellos que no tienen el espíritu que tenemos nosotros porque le voy a decir algo nosotros tenemos el espíritu de verdad y el espíritu del origen de la fuente ellos también tienen espíritu y ese espíritu fue el que confrontó Yeshua en las escrituras al decirles vosotros sois de vuestro padre el diablo yo les vengo a decir a los de la religión vosotros sois de vuestro padre Yahweh el diablo mismo y cuando tú estás ahí apoyando el diezmo las ofrendas tú estás apoyando la voluntad de uno que se hizo pasar por Dios y estás en rebelión con nosotros que somos el increado por eso resulta que a nosotros no se nos acepta en este plano en el amor no nos van a comprender y nos van a rechazar nos van a echar de sus sinagogas y muchos de ellos nos van a matar pensando hacerle justicia a Dios a un Dios que les enseñó a robar matar y destruir los que están en la religión están en contra de la vida están en contra del amor están en contra de la humanidad y necesitan saberlo hoy que mire que esta Jania Castellum no me cuadra hay algo en ella que no está así ¿sabes qué es lo que no te cuadra de mí? si tú te enojas porque yo hablo de estas cosas a mí no me gusta la gente hipócrita y yo te lo voy a decir en tu cara no tengo ningún problema escupirte en la cara no tengo ninguna dificultad ahí estás fallándole al amor no el amor no es idiota el amor no es pendejo el amor es sabio inteligente edifica y vaya mal las cosas incorrectas por lo que son porque esos son las señales de que somos del amor y somos de la unicidad nadie está separado de los que provienen del amor parece que estamos separados y hablaba yo un concepto interesante que la religión jamás podría explicar jamás podrán explicar esto ayer tocábamos el tema de que quede la separación parece que estamos separados pero estamos separados o somos uno yo en lo personal pienso que somos el universo y creo que somos uno y que yo creo que ya llegó el tiempo que nosotros como humanidad tenemos que reaccionar y darnos cuenta que la religión nos tiene a todos ciegos la religión nos está fregando a todos véanlos como son todavía andan ahí que si se pone el vestido largo que si está tallado que si no está tallado a ver explíqueles o pregúnteles usted a los religiosos quién fue el creador del cuerpo y van a decir que es Dios el Todopoderoso el que vive en los cielos y no siquiera saben lo que están diciendo por eso que interesante la entrevista de Jesús con la samaritana déjenme prender el carro porque hace mucho calor lo que dice Jesús con la samaritana es le dice vosotros no sabéis lo que adoráis quiere decir que Jesús le dijo eso a la samaritana no quiere decir que eso pasó no la biblia no es literal ese es un mensaje escondido para ti para mí no quiere decir que Jesús en realidad se dio con una samaritana usted tiene que entender que nosotros nos dejamos pistas para entender qué es lo que vamos a hacer porque sabemos que en este cuerpo nosotros solo tenemos 50 30 años 80 años tenemos que dejarnos un memo y eso está en las escrituras entonces seamos sensatos pongamos a ver el error de la religión que ha compuesto la religión qué hacen esta gente metidos en templos peleando porque su cristianismo no lo anulen pero qué han hecho ellos por la sociedad la religión es una mantenida la religión no ha hecho nada nuevo o bueno por nadie hay personas que dicen que con la religión es la manera de gobernar tantos humanos si eso es si los humanos no son conscientes pero el problema que pasa aquí es que estamos siendo conscientes y estamos despertando y eso lo que quiere decir es que al ser conscientes no necesitamos gobiernos no necesitamos nada de eso nosotros podemos lograr por medio del espíritu gobernarnos a nosotros mismos todo comienza en un trabajo interno si vean ustedes todas las creencias arcaicas que tienen los cristianos todavía están atorados en lo del diezmo y las ofrendas tratando de justificarlo porque porque de ahí viven y chupan muchos lo peor de todo es que son tan egoístas que están dispuestos a aplastar a la humanidad y aplastar al prójimo por sostener sus creencias y no hay nada más cobarde y más egoísta que eso ahí es donde te das cuenta que el cristianismo no sirve que es estoísmo romano que es estoísmo de los flavios y ahí es donde se queda todo bla 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 que ha hecho la religión por la humanidad yo lo único que yo sé por medio de mis estudios y por medio de mis investigaciones es que la religión ha mutilado a la humanidad cuando usted ve en la cruz a un cristo clavado inerte sin la posibilidad de arrancarse de la cruz por sí mismo no es simplemente esa idea de Jesucristo usted tiene que entender el mensaje subliminal de los dioses la burla de los dioses ante la humanidad ese Jesucristo es la humanidad está clavado hoy en una cruz y el momento que nosotros nos queremos arrancar nuestras extremidades de ese madero brincan los seres mixtos mezclados entre los dioses y las humanidades y los hombres brincan y dicen no que la humanidad no sea libre no necesitamos ser libres nos gusta ser esclavos prefieren la oscuridad que la verdad así que si usted está en la religión y usted sigue con ese Cristo vive y esas mamadas usted no sabe lo que adora usted no entiende que el Nuevo Testamento es un arma blanca en contra de los judíos y que la Torah también es un arma blanca en contra de la humanidad si los religiosos hoy en día son candil candil en la calle y oscuridad en su casa porque la religión es para los hipócritas cualquiera se mete a un lugar de cuatro paredes los domingos el lunes se van a tomar a hacer cocaína hacerle daño al prójimo a mentir a meterle el comillo a gente y robarle dinero a otros y el domingo van y se inclinan ante Dios y por fuera eso fue exactamente lo que Yeshua vino a hablar tú y yo estamos aquí dos mil años después de la manifestación de Yeshua hablando del mismo tema dándole vueltas y vueltas ay qué bueno ha hecho la religión a la humanidad nada más que separarnos ponernos a pelear han creado guerras guerras santas cruzadas para matar a todos aquellos que no están de acuerdo con la religión universal romana porque Roma fue en aquel entonces el que dominó toda Europa y así todo eso sí entonces todavía estamos en creencias de hace dos mil años atrás dígame usted cómo los cristianos no van a hacer una bola de salvajes dígame usted cómo los cristianos religiosos de hoy en día no van a ser una bola de salvajes incongruentes que no aceptan el pensamiento de otros estancados en creencias de los cavernícolas de hace dos mil años cómo no van a odiar a los homosexuales cómo no van a odiar a la mujer cómo no van a abusar de niños los niños no son niños usted le ama le ve el tamaño del cuerpo pero son humanos son seres de luz son seres que traen conocimiento sabiduría e inteligencia de otras vidas sí pero la religión nos ha dividido muy bien hasta el punto que hoy en día tenemos gente como usted como yo que nacieron hace un poquitos años y hoy están repitiendo y diciendo nosotros creemos en el diezmo y las ofrendas el que cree y practica el diezmo y las ofrendas está participando en esa mesa donde esa sabiduría mezcló sus vinos y puso su propio pan en la mesa de los demonios y tú vienes y les dices oye esos son demonios no tú estás en contra no se sorprendan ni tenga miedo amigo nosotros somos los satanases para ellos porque estamos en contra del sistema así como Yeshua fue el adversario en su momento así somos nosotros también y de eso usted cuenta que todavía dos mil años después estamos peleando por la misma causa porque Yeshua vino Yeshua vino a confrontarlos y los vio en la cara y se los dijo vosotros sois de vuestro padre el diablo el que se inclina ante el dios hebreo se está inclinando ante satanás y Jesús se los dijo en la cara y usted y yo cuando estábamos en la religión no sabíamos discernir esas cosas para que nadie se gloríe porque nadie es superior a nadie pero hemos llegado a un tiempo en el cual ya hemos abierto los ojos la investigación es elemental imperativa todo lo que es la religión lo que es el judaísmo lo que es el cristianismo todo eso es un atraco en contra de la humanidad han crucificado a la humanidad a un madero cuál madero dice usted eso nos toca analizarlo detenidamente usted tiene que aprender a entender dónde está parado no puede creer no puedo creerlo que con su misma biblia no pueden razonar no pueden no carbura el cerebro la masagris no carbura no carbura no pueden entender donde dice Malaquías capítulo 1 1 que está escrito para la nación de Israel y la gente bruta no carbura todavía siguen con ideas de hace 2000 años atrás cavernícolas que necesitan matar al homosexual para sentirse superior que necesitan maltratar a la mujer para sentirse superior el pecado es un espejismo que los dioses crearon porque ellos se apartaron del amor y fueron lo que practicaron los dioses mismos no pueden controlarse sus pasiones los dioses mismos no pueden que es esto del transhumanismo que es lo que está pasando en medio nuestro ahorita porque usted tiene miedo si usted es del espíritu usted no anda cagado en miedo usted ve las noticias lástima lo que pasó hoy en la mañana con Haití pero en toda la tierra tiembla amigos en la tierra tiembla hay deslaves llueve en la tierra cae el sol hay tormentas de nieve de todo hay que vamos a hacer vamos a pararnos como los religiosos que como no tienen una explicación como lo tiene la ciencia moderna y la lógica y el raciocinio no tienen una explicación y que vamos a hacer decir que a Haití le pasó lo que le pasó porque son brujos y practica la brujería y pa 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 perdónenme pero que ignorancia si los brujos principales son los presidentes de los estados unidos o los presidentes de las naciones esos son los primeros brujos que existen es que vea usted como nos han engañado vea usted como hemos tragado cuentos y ahí siguen con el cristo vive y que cristo regresa y que ya viene que ha hecho el cristianismo por la humanidad señoras y señores si no nos ha dividido nos ha hecho ciegos nos han golpeado nos han mutilado que es la religión que es la política todo lo mismo el que es del espíritu el que es de la fuente no tiene temor de esas cosas por eso que bonito que decía Yeshua en el texto decía a mi nadie me quita la vida yo la doy a mi nadie me quita la vida yo la doy y usted tiene que entender que cuando el verdadero Yeshua habla no está hablando él eres tú el que está hablando que difícil es entender lo que es ser Dios y que difícil es entender que antes de la fundación del mundo antes del primer tiktok éramos uno que al decir que el verbo se separó del padre o salió del padre estamos hablando nada más de Yeshua nosotros somos el verbo tú y yo somos el verbo por eso que te digo que somos Dios porque nosotros accionamos según la voluntad de aquello que viene del más allá de aquello que viene no tiene principio ni fin no tiene una línea de tiempo pero que difícil es tratar de explicarle eso a cavernícolas religiosos que todavía están atorados en el incesto la religión es una hipocresía es para los hipócritas porque si usted se da cuenta los más pecaminosos y los más sucios los que practican más el pecado y esto es sociológicamente probable si los que más hacen cochinadas son los cristianos y me da una risa como le quieren tirar a uno la regla de que vas a caer en pecado eres una pecaminosa eres y tú qué haces religioso no me digas que no te echas las copitas no me digas que no te masturbas no me digas que no coges a la vecina a la amiga no me digas que no cómo es que hiciste a tus hijos con imaginaciones simplemente deseándolos cómo los hiciste gente hipócrita sí a cuánto no le roban cómo son con la gente cómo son con su familia cómo son con sus hijos cómo tratan a sus animales a sus perritos a sus mascotas el lunes bien bonitos bien catrines no se ponen el el make up y las joyas y todo y bien putas en la semana si hay alguien que siempre ha hecho lo que se le pega a su regalada y puta ganas son los religiosos y lo peor de todo es que están haciéndolo están cagados en su misma fisis en su misma cochinada y apuntándole a otros ay tú 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 ¿por qué? eso salió de la religión el pecado salió de la religión es algo que han impuesto estos extraterrestres y estos seres ¿sí? ¿quiénes son las más putas? las religiosas ¿quiénes son los más cabrones? los religiosos ¿quiénes son los más mentirosos? los cristianos conocer un cristiano es una desgracia porque de seguro te van a robar algo te van a chingar en algo porque te envidian algo porque te quieren arrancar algo porque no saben trabajar en sí mismos en cambio nosotros que hemos salido de la religión sabemos que es necesario trabajar en todas aquellas cosas que el alma nos domina el alma es como una bestia y hay que domarla y sabemos muy bien que fue impuesta en nuestros tejidos de la carne para estorbarnos entonces nosotros que somos de la verdad absoluta ¿sí? tenemos que controlar nuestra mente nuestro cuerpo y nuestra alma tener todo eso en check y ya lo sabemos si no hay un trabajo individual no va a haber una bendición o una un bienvenido pues para la colectivamente hablando para la humanidad a nosotros nos van a gritar por tratar de quitar nuestras extremidades de la cruz por quitarnos los clavos nos van a gritar nos van a estorbar nos van a vituperar vamos a ser Satanás para ellos y lo primero es que más del 85% de la población en el mundo adoran a este Dios caído así que yo pienso que es necesario ser conscientes de que no se puede no se puede permitir estos pensamientos arcaicos ¿sí? a nadie le incumbe tu vida sexual es algo personal es algo que tú solamente a nadie le incumbe qué tipo de amigos tienes o no que si recibes a Cristo eso a nadie le incumbe ¿sí? y honestamente lo que está controlando la religión es ese famoso dragón que ellos mismos es interesante como la la religión te causa el problema y luego te quiere dar la solución porque todo esto es un intercambio un negocio yo no puedo creer que hay personas que apoyan el diezmo y las ofrendas y el sistema religioso ahí siguen de necios que según tienen que predicar que tienen que estar metidos en templos que tienen el ser humano no necesita estar metido en templos no han visto lo que ha pasado con las otras civilizaciones que han estado en la tierra al ser así el precio que han pagado el ser humano no comprende no aprende y eso es lo triste pero bueno sucede porque nosotros cada vez que reencarnamos la carne los tejidos y todo lo que nos pasa nos evitan nos hace olvidar lo que éramos por eso es sumamente importante ser consciente le repito le repito verdad si usted tiene su religión así como usted critica a los de afuera por no ser como usted nosotros vamos a criticarlos ustedes por las doctrinas falsas que practican porque si nosotros no discernimos quién lo va a hacer vamos a seguir siendo inconscientes vamos a seguir permitiendo que la religión siga mutilando la humanidad alguien me dijo algo tan estúpido ayer que nosotros necesitamos la religión para gobernar a la gente para gobernar a las masas para decirle que es malo y que es bueno que diferencia tiene eso con la política creando leyes que triste que hay gente que necesita que una biblia le diga exactamente como hacer las cosas bueno no quiero tirarle su tiempo quiero que analicemos esto muy bien ahí siguen atorados lo peor de todo es que no entienden no entienden están reprobados de su mente no se dan cuenta que ese sistema arcaico no sirve se lo probamos o se probó mundialmente hablando como la pandemia puso en vergüenza a la religión de que sirve tanto conocimiento y todo y miren no lograron hacer nada por la humanidad en cuanto al virus y ahí quedaron avergonzados yo diría que todos porque honestamente más del 95% de la gente que está metida en la religión es porque tienen algún interés creado de ahí sale dinero ofrendas diezmos pueden vender estéreos pueden vender los sistemas de sonido los micrófonos las biblias es un negocio redondo es un negocio redondo que en realidad vive de la humanidad la humanidad no lo necesita pero la religión necesita la humanidad la religión es una mantenida que es incapaz de sostenerse por sí misma y mucho menos ayudar al prójimo a la humanidad por eso que interesante lo que es la parábola de Jesús en cuanto al buen samaritano tú vas a ver claramente hoy en día no puede ser o sea no te puedes equivocar observando el hecho de que los que más alejados están de la humanidad más desconectados están son los líderes religiosos y su religión lo ven a uno con asco lo ven a uno desde lejos y Dios te libre que tú utilices tu inteligencia y tu raciocinio para pensar porque automáticamente te conviertes en el enemigo y eres satanás así que usted no se asuste nosotros ahora en estos días hemos logrado expresarnos genuinamente lo que sentimos en cuanto a la religión ellos han tenido dos mil años de estar chingándonos han tenido dos mil años de estar jodiéndonos separando familias destruyendo hogares destruyendo hijos herencias si tienen dos mil años de estar chingando la humanidad y ahora dicen que están siendo perseguidos ahora dicen que ellos que el cristianismo está siendo perseguido que chinguen a su puta madre todos ellos porque por ellos es que han habido mutilación de la humanidad vean la santa inquisición vean lo que terminaron haciendo llamándole brujas a gente que no eran brujas y los mataron y los quemaron en vida bendito sea todo esto ahorita porque nosotros podemos expresarnos y no nos nos van a colgar de un palo porque ahora la mayoría de la gente está en contra de la religión porque porque durante tantos miles de años la religión nadie la ha revisado y ha sido el mal el opio de la humanidad así que como vamos nosotros a estar felices de que nos estén haciendo daño constantemente de que nos dividan como familias de que nos dividan de los seres queridos de experimentar esta vida porque porque nos quieren en cuatro paredes que no respiremos desde cuando tú viste a Yeshua y a sus discípulos en cuatro paredes desde cuando tú viste a Yeshua efectuando el diezmo y las ofrendas desde cuando tú viste a Yeshua dejando un sistema jerárquico donde otros tienen que patear a otros para estar arriba y me da una risa escuchar a la gente estúpida cuando dicen ay es que usted lo que está haciendo es una pirámide y usted no cuando usted se congrega usted está colaborando usted está colaborando con la pirámide sistemática eso es lo que usted está haciendo cuando usted está dentro de una iglesia dentro de la religión y muchas personas están fuera de las iglesias y no se están congregando pero llevan el germen de la religión dentro del corazón y son peores muchos de ellos que salen de la religión que los mismos religiosos porque traen el diablo adentro porque traen a Satanás adentro porque traen la programación abra su mente abra su mente es necesario desprogramarnos para en realidad vivir en espíritu y en verdad que eso está en las escrituras no se puede ser más burro todavía hay gente peleándose por la forma en la que uno se pinta el rostro porque si uno se pone cosméticos entonces la reina como se llamaba bueno basti tiene que ver también con esto pero la reina Esther entonces está friendo en aceite en el infierno todavía tienen problemas porque adoran a un dios externo porque adoran a un dios que se preocupa solamente de limpiar el vaso por fuera sin embargo nadie hace la labor por dentro cuando las escrituras hablan y dicen mucha es la mies y poco es el trabajador el que elabora no se está hablando de ir a hacer misiones allá afuera ya pasaron dos mil años todo el mundo sabe el evangelio de Jesucristo pero en realidad es de Pablo entonces no es como que no se haya escuchado estas cuestiones alrededor del mundo entero si que es esto de las misiones que apóstoles todavía siguen con apóstoles me llamo apóstolo Omar Méndez yo soy apóstol y todos panzones porque de ahí tragan todos como animales porque no se quieren reconocer que viven en un sistema donde le roban al pobre a la viuda y a los enfermos y a los ancianos de esto se trata la pirámide no sería pirámide si no hay ese montón de idiotas operacionales abajo así que tenemos que comenzar a evolucionar porque nosotros con la religión la religión no tiene explicación para los extraterrestres para lo que está pasando para ellos nos quieren dormidos ellos no tienen una explicación cuando tú digamos que hayas muerto y resucitado ellos simplemente tiran sus enseñanzas de Dante a Ligieri de la divina comedia de lo que los papas pusieron dentro de las escrituras y de lo que los concilios alteraron en la biblia y de ahí no salen por eso usted no se escandalice que cuando usted comienza a hablar de estas cosas ante otras personas te hagan su enemigo te dejen de hablar te saquen de tu familia y te pongan un lado porque así están de cavernícolas y de salvajes estos religiosos si yo sé que a muchos no les gusta lo que yo estoy diciendo para mí me fascina hablar de estas cosas y no me importa no me importa para nada te doy las gracias por brindarme este tiempo y analicemos bien revisa tu sistema de creencias porque esto no se trata de creer se trata de saber para mí es me friquea cuando escucho y si mi espíritu o sea tú no estás seguro qué espíritu eres cuando llega Yeshúa y corrige a sus mismos discípulos y les dice vosotros no sabéis de qué espíritu sois vosotros no sabéis de qué espíritu fuiste confeccionado oiga qué terrible que usted todavía se esté preguntando ¿seré de Dios o no seré de Dios? ¿calzaré o no calzaré? ¿calificaré o no calificaré? a ver qué ritos tengo que hacer a ver qué ritos tengo que hacer para ver si califico mire yo le voy a ser completamente sincera no puede ser que el espíritu divino perfecto increado haga cochinadas haga se equivoque cometa errores ¿quiénes son estos hombres o estos dioses que se arrepienten de lo que han creado y cuando se arrepienten lo destruyen? ¿por qué en deuteronomio dice ahí yo no soy hijo de hombre ni hombre que me arrepiento? ¿por qué dice eso ahí? ¿no está bien usted la intervención de espíritus ahí? alguien puso eso ahí y no fue simplemente un espíritu invisible un fantasma tuvo que ser un hombre por eso la biblia ha sido tan trastocada y tan alterada pero hay algo que no puede ser alterado y es el codice de luz es nuestro origen donde está puesta la verdad absoluta por eso cuando hablamos de estas cosas usted le hace click el corazón y dice sí, sí a mí me calza a mí me cuadra a mí me cuadra entonces eso es que andan pidiendo dinero que se la pasan que para el equipo que para esto Jesús no necesitó cámaras ni micrófono ni nada nosotros no necesitamos nada de eso yo ahorita estoy usando mi teléfono o lo que fuera se dio la oportunidad para hacer eso pero yo no dependo de que usted me dé a mí ofrendas o diezmos o plata para poder sostener la misión cuando se está hablando de una misión se está hablando del dimiorco así que cada vez que usted dice oh es que yo tengo una misión usted es parte del dimiorco seamos conscientes somos uno somos el universo y estamos despertando no podemos seguir con enseñanzas arcaicas como las enseñanzas de Pablo que predominan en el cristianismo la gente dice yo soy cristo céntrico eso es mierda eso es mentira eso no es cierto no puede ser cristo céntrico aceptando las epístolas de Pablo como doctrina y enseñanza la aromatología la soteriología lo que hemos venido hablando últimamente ahí es donde te das cuenta la tremenda ignorancia de todos estos sensacionalistas que se encuentran en las redes sociales tratando de alguna forma hacer dinero fácil engañando confundiendo a otros solamente para lucir como que ellos lo saben todo y son súper inteligentes y sabios no 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 esto no lo puede hacer una sola persona la única manera que podemos hacer esto es colectivamente no es simplemente que uno brille y todos los demás están abajo no todos tienen somos un destello de luz todos tenemos una tarea que hacer participar en algo cuídense los quiero mucho y analicemos esto no podemos seguir allá como cavernícolas como Pedro pica piedra ay no si usted no recibe a Cristo usted se va al infierno ah ah Ha, 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 ha.